Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear una imagen sin nubes a partir de otras imágenes. Por ejemplo, en estas escenas Landsat 8, en 2015 tengo nubes en la parte izquierda. En 2016 tengo nubes en la parte derecha. Ahora deseo crear una imagen sin nubes, de una forma sencilla y con un solo clic. Aquí cabe recalcar que lo ideal para eliminar las nubes es primero enmascararlas, tanto sus sombras como las nubes. Luego que tenemos eliminadas en cada imagen las nubes, podemos usar esa información para crear una nueva imagen. Pero en este caso, como deseamos hacer algo rápido y sencillo y con un solo clic, vamos a ir al menú Windows, Image Analysis. En el panel de Image Analysis, seleccionamos ambas imágenes. Luego en la parte inferior, en la sección Processing, nos vamos donde dice Mosaic y seleccionamos el valor mínimo y luego hacemos clic en Mosaic. Si seleccionamos el valor máximo, tendríamos una imagen con todas las nubes. Cerramos. De esta forma tenemos una imagen sin nubes, de una forma sencilla y sin complicaciones. El mismo procedimiento también lo podemos realizar en ArcGIS Pro. Nos vamos en Imaging. En Raster Functions, seleccionamos Raster Functions. En el panel de Raster Functions, buscamos Mosaic. Clic. Seleccionamos ambos rasters. En Operation, seleccionamos el valor mínimo. Create nuevo layer. Y tenemos el mismo resultado que en ArcMap. De esta forma podemos crear una imagen sin nubes o, entre comillas, eliminar las nubes de una imagen. Si te gustó, no olvides seguirme en todos los medios sociales y darle una manito arriba a este video. Gracias. Gracias.